. . . . . . . . Pau wetre n'ele ligue onorugme yugara itle rega' a n'ele. Mue o no, ma' seba' ra'weli, mue' enro' la ju ne, gu' irne' chi n'aprega su guabgarra lamli, la nam ke temla, chiena' se masime's ko ne. Ne' napo mue' enro' la ju. La su guabgarra lamli gu' irme' la, ben iria' chiena' se masime's ko mue onorugme. Mue ne'cha' uli' ya, n'aprega' ne n'ulem la su guabgarra lamli, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.